Lo más esperado del miércoles, papá reacción, bienvenidos a este video, el alfa el jefe, antes de por favor, todo el que la vea, coméntelo ahí debajo y póngala ahora al momento de ver esta video reacción, no olviden suscribirse al canal y activar la notificación para que cada vez que yo suba un video, sean los primeros en llegarle, papá reacción, las reacciones más picantes de RD son las que yo hago con el apoyo de ustedes, el alfa el jefe, mira wow, le damos play y analizamos cada verso, en esta voy a desglosar, pero poco a poco, cada palabra, cada verso del alfa el jefe y a resaltar el trabajo audiovisual que han hecho y sobre todo también destacar cada detalle de esta canción, el alfa, video que me imagino fue trabajado por Restituyo, es quien ya desde hace un tiempo, vamos a ver que en algún momento, aparecerá, es quien trabaja los audiovisuales del alfa, hecho en República Dominicana, cae en el patio, inicia con la voz de Anuel, mira wow, ok, seguimos, por favor, suban una historia al momento de ver la reacción y denle mention a el alfa y a este servidor también, lo incorporan. Arranca picante el verso del alfa, mira wow, señores durísimo, yo hice un análisis en Mix donde di detalles que quizás en la reacción no lo puedo decir porque se va a poner muy larga, pero vean el video en mi canal que lo voy a publicar esta noche, eso de las 9.30, el video es producido por Marrón HD o por Creador, mejor dicho Creador que es Restituyo en asociación con Marrón HD y los efectos, que tiene efectos durísimos, creo que lo hizo el mismo del video de Bulleen que se llama Ultra, sí, ellos son los que dirigen estos videos y automáticamente ustedes vean Creador, son ellos tres asociados. Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es palo, mira wow. ¡Bálvaro! Mira wow, mira wow. El coro durísimo porque es algo, una jerga que ya se hizo popular, básicamente es pegada y conocida en Instagram y aquí al llevarlo a un dembow con el saoco del alfa, Chael se pasó con ese instrumental, ¿verdad? Está, Chael conoce lo que le va a la voz del alfa, oigan eso. Ahí comienza entonces, este es el puente, mazucamba, mazucamba, llegan los tigres, la verdadera ganga, vuelve y repite. Ahora el alfa tiene unas prendas que Dios les bendiga, felicidades, esta canción se la regala el alfa como día de cumpleaños, es un regalo para él, y quemó a pal de artistas. Vamos a analizar detalle a detalle a quienes rafagueó el alfa. ¿Verdad? Que vienen ya los versos picantes, comenten por favor de dónde están viendo la video reacción. Llegan los tigres, la verdadera ganga, mazucamba, mazucamba, mazucamba. ¿Por qué yo digo, es para mí uno de los dembow más duros que ha hecho el alfa? Por la métrica y como él cantó. Señores, si ustedes notan, el alfa está jugando, por ejemplo, esta canción tiene la misma línea de la canción, te subo el dedo, viene práctico con ese flow alfa en cura y lo bestial que él se monta en el instrumental. El hombre, que fue la frase utilizada por Crazy Design en su canción El Cartón. El alfa estratégicamente dice, el hombre, o sea, me imagino que es que va a rafaguear a Crazy Design de una vez. El hombre mesitoso del país con demagogo no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero, agarrarte con trato. Ajá. El director, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó para el Cristo Redentor. ¡Uy! Tira su fuetazo. Mi competencia se murió para el Cristo Redentor. O sea, están muertos. ¡Buf! Tira su fuetazo. Que muchos me comentaron en Instagram de que este chuchazo fue para el mayor clásico. Vamos a ver. Seguimos reacción. Tengo que aclarar cada punto y cada detalle. Vamos allá. Papá reacción. ¡Uy! ¡Quemado feo! Vamos a decirlo, a decirlo. Uno, dos y tres. Lo quemó feo. Hay uno que me tira y todo lo coge fiao. Me tiran sordo, mudo y desmayao. Recuerden que quien le está tirando hace unos días es Mr. Manyao. Al combinar la palabra desmayao, podría ser una puya y creo que también quema a Mr. Manyao. ¡Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo! ¡Oh! ¡Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo! ¡Oh! 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 ¡Quemado! Eso es directamente para Crazy Design. Lo quema feo. Por las noticias que se han filtrado de que Crazy, ahora, debe un dinero. Señores, el alfa le montó sin mencionarlo. Bueno. Se dio a más esta guerra. Vamos allá. ¡Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo! ¡Oh! 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 ¡Pidiendo y pidiendo! ¡Ay, sí! ¡Sí! Lo que... Miren el baile, miren el baile. ¡Uy! Miren el baile que hace... Busquen el video del cartón de Crazy y miren el baile que hace el alfa. ¡Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo! ¡Oh! 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 El alfa metió muchos chuchazos en una sola canción que el alfa es un tigre muy estratega. Todo el mundo está tirándome. El alfa no responde por lo regular. En esta ocasión se pone la faca y pone puntos claros y utiliza el morbo a su favor. Esto se va a pegar feo. ¡Miren qué duro! Está viste. El video está muy colorido. Muy buen trabajo audiovisual. La colorización, miren qué bella se ve en esas aguas. Eso es el color trabajado en los que hacen el video. Le dan este color. ¡Miren qué bello! ¡Oh! 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 Yo no tengo gripe, yo lo que tengo está. ¡Oh! 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 El coro vuelvo y repito. ¡Excelente! No hay que ponerle más nada. ¡Mira! ¡Oh! 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 En esto simplemente, el alfa hace un palo musical y hay que dársela porque la tiene. Ahora, Chael, que es también merecedor del crédito porque es quien mezcla las voces, es quien hace el instrumental y quien le da los toques. ¡Bam! Ok. El artista es muy importante, pero también el productor a Chael hay que darle su mérito, ¿eh? ¡Ajá! ¡Oh! 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 Las modelos bellísimas del video. Señor Alfa está invirtiendo en sus videos porque las modelos son 1A. ¿Verdad? Modelos bellísimas que esas modelos tienen su valor para meterlas en un video. Mire, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modelos. O sea, que hay una moña en modelo. Mire el lugar para hacer el video, la locación que buscaron. Mazucamba, Mazucamba, llevan los tígeres la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba, llevan los tígeres la verdadera ganga. Mire, señores, la canción yo la escuché ahora, ahorita de alejito cuando la estrené en la emisora. Pero ahora, y ya yo me sé eso, Mazucamba, Mazucamba. O sea, que conecta de una. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tígeres la verdadera ganga. Mazucamba, Mazucamba, llegan los tígeres la verdadera ganga. Tiene segundo verso. Vamos a escuchar entonces. Ya tiene quemado a manyao en lo que yo pude analizar. Rafagazo para el mayor, medio disimulado y directamente para Crazy Design. Ahora, ¿quiénes más restan? Vamos a escuchar. Papá reacción. Suscríbanse al canal, activen la notificación y ahí debajo comente si no lo ha hecho. Comenten. Esto es del pueblo. Las reacciones son de ustedes y las hago por ustedes. Gracias a todo el que me escribió en Instagram esperándola. De verdad, muchas gracias. Monto los aparatos por American Online. Un pana que lo recibe y me espera online. ¿Están en Nueva York? ¿Tú quieres buscarlo? Te lo voy a pasar barato, dame 20 palos. ¡Uy! Espérate, espérate. Me da rafagazo para Tali Goya. Espérate, espérate, espérate. Están en Nueva York. Le menciona Nueva York. Creo que esto es para Tali. Soy un negociante más duro que Roca Tali. Y meto lo cual de cancha, cancha como Pele. ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles. Esto está disimulado, aunque la canción está hecha antes de toda esta controversia que se hizo con, o que Tali Goya montó en las entrevistas. Allá cuando fue conmigo dijo, y el problema que está teniendo por la canción que fue. Aquí se ve medio disimulado, aunque no creo porque, repito, esto fue grabado hace ya un tiempo. Tenía la canción hecha. Uy, qué duro montó este código. Por esto digo que posiblemente para... Habla de morenos. La cabeza de Jaycee, o sea, la mente de negociante. El talento de Nash. Pidiría atrás de mí, pero no quiero nada. Wow, señores, el alfa fundió escribiendo esto. Si lo hizo él, ¿eh? Qué duro esa cotorra. Ahora hay que dásela, hay que dásela. Dije que no, no, no. Miren el código que montó feo. Quemando a los tígeres normalito. Ok, este viene siendo el puente ya final. Entonces, Taligoya, Crazy Design, el mayor manyao. Ha sido lo que quemó hasta el momento. El alfa, el jefe. Purísimo este efecto. Mírenlo ahí, los ojos le brillan. Se quitan los lentes. Que tienen como dos ojales. ¿Verdad? Aquí él se lo quita. Debajo le meten un efecto en los ojos. Simulando que... Ay, qué ma, y fuetazo para Rochi. Ay, ¿qué es quien ha dicho que anda Chucky? Espérate, 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 espérate. Vamos a devolver. Espérate, Luen, y dale atrás. Coño, ¿y dónde? Aquí. Lo quemó feo. Le tira su rafagazo a Rochi RD también. Pero el alfa le tiró a todos en una sola canción. Le digo que es un tigre estratega. Tigre que tiene la mentalidad. Él dice, la mente de Jay-Z, todo negocio. Necesita el morbo para que su canción se pegue rápido. Y hace un contó y le tira su rafagazo. Y el pueblo que repalta. Lo único que el alfa es tan inteligente, que no menciona nombres, sino códigos. El baile de la canción, el cartón de Crazy. Y miren aquí lo que menciona del Chucky. Automáticamente todo el mundo sabe a quién apunta, pero él no lo dijo. El animal, negras. El alfa, el jefe. Chael. Real hasta la muerte. Ahí está ya despidiendo la canción. Chael, que vuelvo y repito, la tiene. Te pasaste en esta canción durísima. Que mucha gente le da alfa. Señores, denle los créditos a Chael, que es parte esencial de que la canción esté tan dura como suena. ¿Verdad? Fabian Eli. Acabó. Menciona real hasta la muerte, porque utiliza las voces de Anuel. Fabian Eli es el manager de Anuel AA. Y él lo menciona aquí, que hace un tiempo se filtró una foto donde supuestamente estaba haciendo una negociación con el alfa. No sabemos si era una firma o que. Ahí acabó. Él se va en cura de espalda. Purísima. Creo que es una de las reacciones que más se gozaron, porque yo me la viví. ¿Sabes que a mí me gusta decir lo quemó? Feo. Hasta la próxima. Video reacción.